Muy bien, seguimos con nuestro programa de hoy. Vamos a estar una vez más con Rosendo Bereguí Álvarez, que ustedes saben, fue por muchos años presidente del atletismo de la provincia de Murcia. Aparte de muchos otros cargos, uno muy importante también es estar dentro de la agrupación deportiva CEGIN Atlético y junto a Juan Martínez García, Juanito, todos los años dar premios a los mejores deportistas murcianos. De eso ya nos va a hablar él y en qué rubros se dan estos premios, que serán dentro de pocos días. Pero antes de hablar acerca de esto, yo quiero que él aclare una duda que tengo desde que tenía apenas 11 añitos. Fue en el año 1950 cuando Uruguay conquista la Copa del Mundo en Maracaná. El capitán, Obdulio Jacinto Varela, el negro jefe, al terminar el partido de Uruguay y ser campeón, fue llorando amargamente al vestuario, se separó de los compañeros, no fue a festejar esa noche. Sus compañeros se fueron a Copacabana, a Ipanema, a Botafogo, Urca, a festejar el triunfo. Él se fue a un pequeño bolichito, a un pequeño bar, a reunirse con unos pocos brasileños, a llorar junto a ellos la pérdida del Campeonato del Mundo por parte de esos millones y millones de brasileños que lloraban amargamente esa pérdida. Buenas noches, Rosendo. Hola, buenas noches. Por eso la primera pregunta es, por lo general, en el deporte, en todos los deportes, ¿es más importante ganar que perder? Hombre, todo el mundo se prepara en deporte para ganar. Por ejemplo, un chiquillo se prepara para ganar y lo que quiere es ganar. Y si es futbolista, pues recibir un pase de Almedia Vuelta y meter el gol. Hombre, lo demás, hacer un deporte no competitivo es muy educativo, pero no funciona así el deporte. Lo que dice de Varela, hombre, es una historia ejemplar. Es una historia ejemplar que manda a la reflexión. Es decir, gana el título mundial en Brasil, día de luto, con muertes, hubo suicidios, y él se fue a vivir la tristeza de los brasileños. No lo conocían, se metía en los bares y eso, no lo conocían, pero convivió con ellos esa tristeza. Hombre, es muy ejemplar. Pero antes del partido, nadie puede pensar en la tristeza de los demás, sino en ganar la victoria de uno. Esa es la vida. Vayamos al tema que nos trae hoy. Y ante todo, quisiera que a la gente, sobre todo a los que nos ve en el exterior, les dieras un perfil de alguien que estoy seguro muy allegado a ti, una persona carismática, por donde se le mire, que es el presidente de la agrupación deportiva Seguín Atlético, Juanito, para los amigos, Juan Martínez García. ¿Qué representa para este pueblo y para el deporte, Juanito? Bueno, Juanito se ha distinguido siempre... Juan empezó en el deporte, en el fútbol. Empezó conmigo cuando era cadete. Yo llevaba... Era entrenador, estuvo varios años entrenando conmigo. Tenemos una amistad muy estrecha y una relación muy especial. Juan es un hombre honesto, leal, buena persona, muy respetuoso, es profesor en un colegio. Y bueno, pues llevamos entre los dos la sección de atletismo. Yo sé las cualidades humanas que tiene y que desarrolla con los chicos y técnicamente preparado. Bueno, es un hombre emblemático en Seguín y muy respetado. Muy bien. Han llegado ya a la trigésima tercera entrega de premios al deporte murciano, en este caso, para la temporada 2013-2014. Ahora bien, ¿cuándo se les ocurre a ustedes instaurar estos premios y cuáles son los premios que se entregan? Bueno, la agrupación deportiva Seguín Atlético se creó en el año 1980, precisamente porque era una época donde empezaba a moverse mucho la sociedad española. En la época de la transición empezaban nuevas ideas, empezaban a moverse las estructuras, empezaban a nivel de los pueblos, las asociaciones de vecinos, los partidos políticos, después de un largo periodo en que faltaron libertades y eso. Pero, en fin, ahí empezó, digamos, una nueva vida para España, la transición. creamos la asociación Seguín Atlético para recoger muchas inquietudes que había en la juventud. La figura del profesor de Educación Física en los colegios no existía, es decir, no existía, en los colegios públicos no existía. Nosotros creamos la asociación para coger haciendo cursos de técnicos de diversos deportes y metimos en cada colegio colaboradores que estaban con nosotros, algunos venían del balaceto, otros venían de futbolistas que había en aquella época y los metimos en los colegios a dar dos, tres o cuatro horas semanales de Educación Física porque no había profesor de Educación Física. Bien, los colegios aceptaron estupendamente aquella idea, era totalmente gratuito para los colegios y para los alumnos como es natural y bueno, pues ahí empezó pues una, se creó como digamos una escuela, escuela que, que bueno, creamos también secciones deportivas, baloncesto, balonmanos, gimnasia, diez o doce secciones deportivas que fueron metiéndose en competición oficial. Ahí se creó una escuela, ese modelo también lo copiaron en algunos otros pueblos, después vinieron los patronatos de deportes ya organizados con su estructura, su dinero oficial y tal, y bueno, ahí se creó el germe. Una de las ideas en aquella época, eran los primeros años y teníamos mucha, mucha hambre de todo y una de las ideas era poner unos premios al deporte murciano, que entonces estaba huérfano, no había ningún tipo de premios para reconocer, para reconocer el deporte y eso era una consecuencia de la labor social, educativa que teníamos, pues eran los premios, reconocer gestas, personas y que fueran conocidas por la sociedad. Bien, ese es el nacimiento de los premios al deporte murciano. Se creó un año después de la asociación, se creó en el año 81, ya vamos, esta será la 33 edición y bueno, pues se recoge desde la labor periodística el trabajo de investigación en ayuda del deporte, el mejor deportista, hombre y mujer, inicialmente cogimos al mejor deportista, solamente un apartado. Posteriormente con los años fuimos innovando y metimos deportista hombre y mujer y posteriormente también entró mejor deportista sub-18 y mejor deportista chica también sub-18. Bien, la labor de un entrenador, el trabajo de promoción realizado por una entidad o persona y bueno, pues hay el trabajo de investigación, ya digo, el trabajo de un entrenador y trabajo de promoción, total nueve apartados que están recogidos entonces, ¿qué pasa? Que todos los años descubrimos quiénes son las personas que se merecen esos galardones y sobre todo darles publicidad, homenajearles y que la sociedad los conozca, que ya los conoce pero resaltar porque son conductas ejemplares que la sociedad debe ser consciente de ellos y sobre todo pues las nuevas generaciones. Esa es la filosofía de los premios justamente a eso iba Rosendo porque evidentemente tenemos que hablar de filosofía de estos premios porque ustedes saben y siempre me refiero a los países del cono suramericano ya ya no hablo de Centroamérica por ejemplo donde prácticamente no existen y ustedes lo saben muy bien porque si de pronto deportistas de élite en el caso por ejemplo de España jugadores como Messi como Ronaldo Cristiano reciben con bombos y platillos premios de todo tipo nacionales e internacionales pero aquí estamos hablando de la agrupación con todo respeto por supuesto de la agrupación deportiva Cegín Atlético que está enmarcado este grupo en un pueblo donde hay alrededor de 18 mil habitantes y que todos los años fíjense ustedes otorga estos premios a los mejores deportistas murcianos sean o no sean de élite por eso es la pregunta ¿cuál es la filosofía que los movió a dar estos premios? Bueno vamos a ver se crean estos premios precisamente para premiar para reconocer y para publicar estas conductas vale nuestra agrupación es muy modesta desde siempre se modesta porque pensamos en un deporte que sea social muy barato que no le cueste nada a la gente practicarlo por eso nos sacrificamos otros como técnicos para que tengan facilidad muchos chicos y chicas de hacer deporte lo más barato posible contamos tienen rigor y previamente por el rigor y por la seriedad que la sociedad les ha concedido estos premios pues la comunidad autónoma lo respalda y lo respalda el ayuntamiento de Cejín y desde hace dos o tres años el colegio de licenciado en educación física es decir son instituciones con bastante peso ayuntamiento comunidad colegio de licenciados y la sociedad que en fin cuando nosotros publicamos la convocatoria pues la sociedad en general federaciones patronatos deportivos nos mandan nos mandan candidatos porque le dan bastante seriedad bien esta es la filosofía de los premios y así nacieron pero esto es una consecuencia también de la filosofía que la agrupación deportiva cejín atlético tenía desde el primer momento es decir nosotros pensamos en primer lugar en la persona en el desarrollo de la persona la persona está sentada está formada sobre tres pilares fundamentales que es la educación intelectual la educación social la educación social y humanística y la educación física en esos tres pilares bueno pues eso es una consecuencia de es una una consecuencia la filosofía que nosotros tenemos va a eso queremos un deporte que sea barato un deporte participativo un deporte no de élite pero que sea muy promocional de la persona y esto eso puede ser una forma de reconocer muchas gestas que están ahí escondidas y que estos premios las sacan a relucir espíritu deportivo pues salen personajes que no los conoce nadie y salen las primeras en titulares de la prensa pero que están ahí salen trabajos de investigación extraordinarios y nosotros decimos aquí están que los conozca la sociedad esa es la cuestión ahora Rosendo cuando por ejemplo el Real Madrid el Barcelona el Atlético Madrid llega a un terreno de juego para disputar un partido por ejemplo en un estadio y están bajando los jugadores del autobús los hinchas tienen prioridades por ejemplo viene el Barcelona y de 100 personas 90 corren hacia Messi 10 hacia otros jugadores y lo mismo pasa con los otros equipos entonces en el caso vuestro por ejemplo ¿tienen ustedes prioridades con algunos ganadonados? No en realidad por sí solo salen tenemos bastante hacemos bastante hincapié en esos aspectos que son poco conocidos claro el mejor deportista pues siempre sale pues un atleta pues sale un luchador sale alguien de baloncesto mejor atleta sale todos los días en los periódicos sale Valverde el ciclista y en las chicas pasa igual pero luego hay otra serie de aspectos los restantes aspectos que no son conocidos yo por ejemplo me dicen oye ahí llevas hace dos días ahí llevas un trabajo de investigación de unos de unos investigadores son profesores universitarios los tres que han hecho un libro cojo el libro y lo doy y digo pero si esto es genial este libro es fantástico no era ni está en las librerías ni está quizás lo conozcan por los profesionales de la cosa y algunas veces tenemos un apartado que dice espíritu deportivo bueno pues a lo mejor puede salir pues un personaje una persona que está toda su vida trabajando desinteresadamente en la formación en la parcela deportiva pero normalmente esas personas que no tienen mucho nombre están en la formación no buscan tampoco la fama están trabajando y bueno pues la labor del trabajo bien hecho también también satisface no tenemos ninguna ninguna preferencia ya ya 33 ediciones por lo tanto evidentemente están totalmente consolidados pero viendo la convocatoria para los premios vemos que son nueve el total de los galardonados ¿se prevé en el futuro aumentar esta cifra? bueno pues sí siempre surgirá iremos iremos viendo porque inicialmente hace hace 34 años la convocatoria está parecido con cinco nominaciones cinco premiados ahora ya va por nueve ¿por qué? porque hemos visto la conveniencia de ir incorporando nuevos apartados seguramente en el futuro pues tendremos que ir seguramente tendremos que ir ampliando ¿cómo hacen ustedes la selección de los deportistas y cómo se fallan los premios? sí bueno aparte de la amplia información que nosotros llevamos recopilando a lo largo del año esta convocatoria se envía patronados de deportes concejalías de deportes se envía federaciones deportivas y en fin a muchas y personas relacionadas con medios de comunicación naturalmente centros como las universidades y diversos institutos premiados en ediciones anteriores en fin que hay una amplia una amplia convocatoria bueno pues nos van mandando las nos van mandando las propuestas nos cuesta trabajo algunas veces nos cuesta bastante trabajo desestimar elegir porque tenemos bastantes propuestas y de y de muchísimo mérito todas ellas y lo que más trabajo cuesta a veces es desestimar desestimar algunas y dejar una esa es la esa es la así se hace la elección ¿para qué fecha entonces contarle a los televidentes será esta entrega de premios y quiénes a quiénes ustedes han convocado para que elijan a estos deportistas? bueno se elige aparte de la aparte de la junta directiva de la agrupación deportiva somos 10 o 12 pues se elige un representante del ayuntamiento normalmente el concejal alguien del colegio licenciado de educación física y de la comunidad autónoma bueno ahí elegimos se hará la elección a final de este mes y la segunda quincena de septiembre haremos la gala de homenaje yo quiero algo para terminar un par de preguntas que me parece interesante para todos aquellos deportistas sobre todo los muy jóvenes que en muchísimos casos les gusta más la noche que el día por ejemplo entonces para ir a una competición hay que ir con confianza esa confianza Rosendo y más tú que eres un gran preparador la confianza la da la otorga para que lo sepan esos chavales la preparación indudablemente sin duda sin duda la preparación es para la competición es lo que es la base es la base mira previamente he observado este año en atletismo he observado algo que mi hijo que es psicólogo lleva varios deportistas de élite el psicólogo le dije un día tienes que hacer un estudio de este tema yo cogí a los chicos que están en la escuela de atletismo tenemos competiciones de cadáveres infantiles Alevina Benjamines y bueno pues hacen tenemos tres días de entrenamiento a la semana en la escuela los que son atletas y los que no son atletas pero están dentro del grupo son 50 o 60 pues hacen de hora y media de 5 a 6 y media hora y media tres días a la semana entonces cuando cuando llegó las vacaciones de navidad y las vacaciones de semana santa pues dije bueno los que estéis federados hacemos un trabajo especial normalmente la escuela da vacaciones pero los federados que estén preparando algunas competiciones hicimos sesiones incluso ya las hacíamos por la mañana en fin bueno pues esa motivación extra salir de lo cotidiano y hacer algo especial con ellos se sintieron más importantes se podía echar media hora más de trabajo se trabajaban aspectos específicos esa motivación fue un plus que nosotros hemos notado en los resultados seguramente y son chicos de 8, 10, 12, 14 años chicos muy jóvenes que están empezando ahora a aprender cosas un día le dije a mi hijo sería motivo de un estudio porque además sería muy interesante a ver haciéndoles un trabajo especial y fuera de lo cotidiano por qué se motivan tanto que un día tu hijo el honor me brinde de venir al programa a hablar acerca de estas cosas que son importantísimas ahora bien y antes de hacerte la última pregunta dirá la gente en dónde y cómo puede acceder a esa entrega de premios cómo puede ir a esa gala se deberá conocer normalmente lo estamos haciendo estos tres últimos años lo estamos haciendo en la casa antes se hacía en un restaurante nos estamos haciendo en la casa de la cultura precisamente para dar porque en un restaurante pues tiene un costo y mucha gente pues no accede o no puede o no en fin no desea lo estamos haciendo en la casa de la cultura para que sea entrada libre y se ha notado que tiene la gente los premiados vienen y vienen con mucha con muy buena predisposición muy agradecidos vienen con buena predisposición y cuanto más gente vean pues también es una en fin es un aliciente un aliciente para ellos no queremos que sea tampoco multitudinario porque bueno si fuera multitudinario cogeríamos a nuestros 100 200 deportistas y los meteríamos en un pabellón y aplaudir y no no es eso tampoco hay que dar una seriedad y se está haciendo en la casa de la cultura y bueno pues ahí es libre para la entrada para la entrada para el que quiera bien eso ya se dará a conocer en su día bueno como último entonces que lo considero también importantísimo sobre todo de tus labios en cierta ocasión para la final del 58 en Suecia que lo ganó Brasil 5-2 a Suecia en la final el preparador físico de Brasil pasaba a las 11 de la noche por la habitación de cada uno de los jugadores para ver si estaban nerviosos para ver si estaban despiertos pensando en el partido si estaban dormidos cuando llegó a la habitación de Garrincha vio que Garrincha estaba despierto y con una botella de cerveza en la mano y digo Garrincha dice con el partido que tenemos mañana estás despierto y tomando cerveza y Garrincha le contestó dice ¿cómo mañana? dice ¿contra quién jugamos? era la final de Campeonato del Mundo del 58 esa es una otra es la de Didi Didi viaja a Japón con la selección de Brasil y va a Garrincha también y Garrincha se compra una radio y viene Didi y le dice ¿y esa radio? dice me la compré y dice mira me salió tanto dice pero sos idiota dice ¿cómo te vas a comprar una radio acá? dice ¿vos hablas japonés? dice no dice pero mirá la encendió y era todo japonés dice te doy la mitad dice ¿qué? ¿vos hablas japonés? dice sí claro yo sí que vendió la radio por la mitad de la vida y por último esto fue un compañero mío corrió todo el partido y cuando terminó el partido los marcó y los corrió a todos fue un fenómeno vino el relator del partido un comentarista y dice fulanito el piolín le decíamos dice qué increíble dice parece dice que usted tiene como 10 pulmones y él le contestó dice no, no, no dice Víctor Hugo yo tengo uno como todo el mundo en fin la pregunta es ¿es tan necesario el psicólogo en el deporte? ¿me entendés? ¿por qué te lo hago? sí bueno yo en fin yo en lo que conozco no tengo los conocimientos de mi hijo como es natural ni se hace el tratamiento como lo puede hacer mi hijo yo la experiencia que tengo en el deporte es que en momentos determinados en momentos determinados ante una competición uno tiene que sacar todo lo mejor que lleva dentro todo lo que tiene acumulado dentro tiene que sacarlo aparte de eso aparte de eso y puede haber gente que no esté de acuerdo conmigo aparte de eso un deportista de élite tiene que ser buena persona si no es buena persona está limitado está limitado porque en un momento determinado la ansiedad la ansiedad le hará le hará fracasar tiene que ser buena persona ser desprendido ser generoso y de esa manera ni avasallará cuando él gane y entenderá cuando cuando se pierde esa es mi opinión totalmente de acuerdo contigo muchísimas gracias después de la gala me contarás quiénes fueron los galardonados qué pasó allí en fin para terminar entonces quiero decirles que si hubiera por allí algún supermercado algún mall una gran superficie una gran tienda que se llamara la vida humana seguramente el departamento de deportes de dicho mall sería el departamento de juguetes la ciudad